Hola que tal amigos como están espero que estén muy bien el día de hoy que es viernes, ya es viernes viernes 13 de junio ya acabó la semana ya es quincena ya van a pagar pues salimos salimos justo a tiempo de la casa o sea el tiempo exacto para llegar un minuto antes yo creo pero desafortunadamente cerraron una calle entonces pues hubo un montón de tráfico ya tuve carrera una desviación entonces pues ya voy tarde ya se me hizo tarde pero por eso dicen que hay que hay que tener en cuenta y considerar que puede pasar ese tipo de cosas no yo no las consideré el día de hoy y pues una consecuencia es llegar tarde es el último día de la quincena entonces no pasa nada con un retardo que tenga no son muchos tampoco a final de cuentas si se puede se puede justificar no no pasa nada con un retardo en la quincena entonces pues vamos el trabajo hoy tenemos una junta con productores lo había mencionado antes un poquito pero pues mi puesto es de productor en el canal y hoy tenemos una junta con los demás de otros de otros lugares de otros sitios no sé sobre qué va la junta me imagino que es para regañar algunos para ajustar nada más algunos detalles no creo que tenga yo un problema específicamente hacia mí y si no no al rato me he regañado es que todo yo no pero pues no es presencial es por es por videollamadas entonces ahí va a ser tranquilo ahí en el canal me imagino voy a estar con unas cositas me voy a servir mi cafecito y pues a sentarme esperar yo creo oigan parece que tenemos suerte el chequeador está atrasado así que justo a tiempo son 12 en 4 pero como el chequeador está atrasado a empezar a 12 en punto y hicieron café de cafetera así que ya le robó una tacita pero igual hay que ponerle sustituto de crema y y y y y y y y creo que estamos caliente a no se está caliente que está se está disolviendo en en cuanto a las puntas virtuales como que me gustan y como que no o sea no es como que necesite tener contacto con más personas como que me urge la social y socialización y voy a decir con que me urge socializar con la gente pues no tanto pero es importante conocer otros puntos de vista y ver cómo van otras personas no como que el productor de tal lado está bien güey o a eso no sabía yo estoy bien güey y cosas así porque es como una revisión muy general de algunas cosas no van específicamente uno por uno pero pues conoce sobre otras dudas de otras personas y yo nunca tendría esa duda con mi cabello está no se quiere no se quiere acomodar ahí está ese chido entoncesuku se encuentran muchas Un tipo de apoyo Totalmente los micrófonos y la pantalla para ti Muchachos, acepto nada más ahí también Adelante Miguel Gracias Mario, muy buena tarde a todos Esta reunión es porque Tu dirección general detectó algunos gráficos Que en algún momento no estamos haciendo bien En general todos Sabemos que muchos están haciendo el esfuerzo Por hacer gráficos correctos Pero hay algunos que en algún momento Tenemos una oportunidad de mejora Y sobre eso es la práctica De entrada, quisiera preguntar A alguno de ustedes Muy concreto para poder visualizar La información Si quiero hacer un comparativo de 2006 contra 2007 Lo puedo Bueno, pues nada más agradecerles En verdad su tiempo Ojalá esto nos pueda ayudar A poder seguir agilando En la búsqueda de tener mejores productos De denotar que su trabajo está bien hecho Insisto, lo que ustedes necesiten Porque yo también estoy en el chat ahí de productores A veces intento un poquito contestar Pero cuenten conmigo Y con todo el área De denotar que su trabajo está bien hecho O para lo que ustedes necesiten Estamos para apoyarnos Igual si tienen algo muy, muy, muy especial Que un poquito requiera Algún trabajo Déjame, digo Mejor ya ir Hoy no hay mango No hay que ser sabrita Influencia de Isis Porque dice la que trae las fruturas acá En lugar de comer sano Una frutita traje ahí ¿Qué? Una frutura Una manzana Mi compañero no hay que comer verduras Digo, frutas todos los días Mira la frutura No, ya no puedo, no me alcanza ¿Qué? ¿No viste cuánto gano? Y en el día de hoy quiero que me mato el día Con razón no llego a la quincena No, pues apenas Pensé que era yo Y pensé que mañana Desde el comienzo te van a correr Mañana me voy a pintar el cabello Y me van a cobrar 5 mil Porque ya no hay 3 meses También acá viene la fruta Llego a la pintar el cabello 900 euros Pero ya como en la cama No traes mi ropa ni mi hijo Ya, ya, ya Coge más que te lo de color así No, pero acá es mi ropa No, 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 no ¿Qué quiere? Se va a quedar pedona ¿Qué quiere? Ya le voy a decir Ah, que la veía de ahí Dile, dile, dile Bueno Ay, son de masculinidad frágil ¿Qué viene de la cosa? No Se viene de la cosa también ¿Qué viene de la cosa también? ¿A no hay esta? ¿Qué majo? Tener masculinidad frágil No, pues masculinidad fuerte Entonces lo pongo ¿Cómo tiene que ir? No lo sabemos No lo sabemos El término Es masculinidad frágil Es masculinidad frágil Es esto, ¿no? O sea, al revés Es masculinidad fuerte Ay, igualmente No sé No, pues no, ¿no es masculinidad? ¿Es masculinidad? No, ¿eh? ¿Eres masculinidad frágil? Sí ¿Al revés Acá es como Acá es como Es mi esposa que sí Marcha en el magisterio Así, en el hombre Esa es la de un teco Esa es la de un teco Así, en el premio nacional Ah, el del agua está acá Ah, la de atrás Esta es la dos Este es el de Estarados Sí, no, que No, no No, no Este es el oficinal No, no, no Hola, chavos 12 de lunes Si necesitan algo, ya saben, no me busquen, no me llamen. Bye! No sabe usted ni por el trabajo. Interminarán de deshidratación. ¿Quieren hablar poco de la impresión? ¿De la depresión? ¿De el coraje? De la deshidratación, pues ya. Estamos secos, estamos secos sin agua. Vamos a tomar antes, ¿verdad? Hidrátate, 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 dame cuenta. Oigan amigos, pues me quedé aquí todo el día, porque pues Esteban se fue como recompensa por su día de cumpleaños, que fue hace como tres meses, creo. Me tocó a mí editar y pues ya me quedé acá todo el día. Ya no me fui a mi casa a comer, entonces por eso no hay imágenes de que me fui a comer. ¿Por qué no me fui a comer? Y ya son 8.45, íbamos a medio noticiero. Todo va bien. Entonces, pues ya saliendo de acá pues a la casa, ¿no? Y sí, es lo que hicimos el día de hoy, editar, editar mucho. Y yo les dije, les vamos a anticipar de que en una semana más, yo creo, el otro lunes. Ya Esteban ya se va de vacaciones. O sea, no este lunes, el siguiente. Se va de vacaciones unos días, entonces me toca a mí estar acá. Jornada completa. Ni me había dado cuenta, pero creo que sigue lloviznando. Pareciera porque siente como que húmedo todo. Pero ya vámonos, vámonos ya. Se terminó toda la jornada, se terminó la semana. Y seguimos preocupados por el dinero, la verdad. La verdad sí, estoy medio preocupado porque sé que vienen gastos. Pero todo va a solucionarse. Y si no, pues ni modos. Gracias. Vámonos. Ya no hay nada aquí, creo. Nada más yo. Nada más yo me quedé. Ya voy llegando a la casa. Gaby me encargó una torta de hamburguesa. Mitad y mitad porque parece que la cena no salió completa. La cena. Oye, de esos días son en que ya quieres llegar a la casa. Híjole, se metió un gato. Hoy vamos a cenar alitas con papas. Pero salieron bien poquitas. Nada más siete salieron. Entonces vamos a complementarlo con una torta de hamburguesa. Y café. Para mí. Para Gaby agua. Esa es la que ya les habíamos mostrado. Hace tiempo nos mostramos una torta de hamburguesa. Es una torta, pero con una hamburguesa. Por si no saben ni qué es una torta de hamburguesa. Y ya, papitas en cajo. La ranch. La ranch. La ranch. Capsu. La ranch. Capsu. Capsu. Y las dos salsas. De barbecue. Y picante. Así. A cenar. Capsu.